¡Hola cositas guapas! ¿Qué tal vais? Mi nombre es Naoki Koopa y estamos aquí de vuelta con TENY6 en la ruta de Soichi para todos vosotros, obviamente. Y bueno, ¿qué podemos decir de este maravilloso juego? Que ni más ni menos, pues, estamos aquí. Qué fácil ha quedado eso, ¿no? Pero bueno, dejando ese tema aparte, cositas guapas, ¡guau! ¿Qué cosas ocurren en la vida, verdad? ¿Qué cosillas? Digamos, técnicamente, que hemos conocido ya más parientes de Soichi, más personajes nuevos a conocer en este juego. ¡Ey! ¡Eso me gusta! Me gusta que haya tanta variedad de personajes en un visual novel furry, honestamente. Y en este caso hemos conocido al padre de Soichi, que por alguna extraña razón, porque soy estúpida o algo parecido, se me ha ocurrido, pues, ponerle voz de anciano, para ser honesta, porque yo qué sé, a mí al menos me parecía bastante mayor, ¿vale? Y luego, en siguiente lugar tenemos a Hitoka, que es una maldita waifu furry hermosa, putamente bella. Y obviamente está enamorada del protagonista y de ahí los celos que son puñales que se clavan en esta fiesta de bienvenida al padre, para el pobre de Soichi. Y que empiezo a sospechar es un poquillo de Yandere, maybe. Y estamos en este día 13 de la ruta de Soichi, disfrutando un poco, no más, técnicamente. Vamos a ver entonces cómo va a seguir esta maravillosa historia y cómo nos puede sorprender. ¿Estáis listos? ¡Let's go, entonces! ¡Oh, estoy segura de que muchas chicas se han hundido antes, pero yo ciertamente no soy una de ellas! ¿Qué? ¿Qué? Hitoka, ¿podrías por favor no hacer insinuaciones sexuales cuando estoy permaneciendo justo aquí? Tú estás rompiendo el corazón de tu hermano mayor. ¡Oh, buh! ¡Soy una chica grande ahora! ¡Para de tratarme como una cría! No, eso, no puedo aceptar eso. Ella tiene razón, ¿sabes? Hacia algún punto tú tienes que aceptar que ella está creciendo. No quiero escuchar eso del tipo que empezó a hacer una pataleta cuando su hermano tiene una cita. ¡Eso es Aitao! ¡Eso es diferente! ¡Aki solo tiene 12 años! Espera, ¿Aki Kun está saliendo ya? ¡Maldita sea! Él va a resultar en otro Oshuka, ¿no es así? ¡Oh! Espero que no. Con una cara como la suya, él podría romper el corazón de muchas chicas jóvenes. Por favor, no hables sobre mi hermano de esa manera. ¿Ves? No te gusta esta clase de charla tampoco, así que no trates de decirme de tratar a mi hermana de manera diferente. Sí, sí. ¡Ey! ¡No lances la toalla tan rápido! Hitoka riñe poniendo una mano en su cadera y mirándome. Lo siento, Hitoka-chan, no puedo realmente desafiarle en esto. Por supuesto que no puedes. Estoy en lo correcto después de todo. ¡Ah! Vosotros dos sois tan molestos a veces. También no quiero escuchar eso de la persona que mintió a nuestra madre para pasar la noche afuera. ¡Ey! Tú deberías estar alegre de que estoy aquí. ¿Qué hubiese pasado si hubiese mentido a mamá y entonces hubiese ido a alguna otra parte? Tú no estás ayudando a tu punto para nada con esto. ¡Che! ¡Qué hombre molesto! Tú nunca vas a conseguir una chica si sigues actuando de esa manera. ¡Que debo el prota! ¿Pero qué me estás contando? No es como que estoy buscando por una de cualquier manera. ¿Y qué? ¿Tú vas a vivir el resto de tu vida solo? Solo tengo 18 años. Soy demasiado joven para estar preocupándome por esta clase de cosas. ¿Veis jóvenes de todo el mundo? Yo honestamente no me estaba preocupando nunca sobre si moriría sola y con 100 gatos. Que lo más probable es que si no hubiera conocido nunca amor, ese habría sido mi terrible destino. Pero de todas maneras. Yo no me estaba preocupando por líos amorosos en plan. Voy a morir sola. Se me va a pasar el arroz antes de encontrar a alguien. Hoy los jóvenes están como súper acelerados. De que necesitan encontrar pareja como sea. Yo estaba aún jugando a los videojuegos y preocupándome sobre cosas existenciales antes de empezar a buscar pareja. Que nunca he buscado pareja, ahora que lo pienso. ¿Será esa la clave después de todo? No busques, solo déjate llevar por la vida. Vive y tarde o temprano acabarás encontrando a la persona que merezca la pena. Consejos Naoki 2019. ¿Él tiene razón sobre eso? No, no quiero que tú de toda la gente me respalde. Tú has tenido más novias que todos los otros chicos de nuestra edad en nuestra escuela combinados. Tú solo hieres mi punto. ¡Ay! ¡Ey! Hitoka rompe una risotada, desesperadamente intentando aguantarse. Ella toma profundas respiraciones, jadeando por aire a la vez que ella trata de calmarse. Oh Dios, vosotros dos sois solo. Sonáis como un viejo matrimonio casado, riñendo. Es increíble. ¡Oh! Protesto hacia toda esta conversación. Oh, vamos, incluso tienes que admitir que estoy en lo cierto. Pensaba que vosotros habíais madurado un poco, pero vosotros dos seguís siendo más molestos sobre las cosas más estúpidas. Si tú crees que nosotros dos nos molestamos mucho más, tú deberías ver cómo es Soichi con Keisuke. Oh, creo que solo le conocí una vez. Él es el Junior Conejo Adorable, ¿cierto? Oh, le parece adorable. Protesto hacia la conversación. Jees, vale, relájate un poco. Lo estoy intentando, tú no lo estás haciendo fácil. Soy tu hermana pequeña, es mi trabajo hacer las cosas duras para ti. En ese caso, desearía que tú no fueses tan buena en tu trabajo. Hitoka ríe, dándole a su hermano un puñetazo juguetón en el hombro. Aún así, vosotros chicos vagamente me habláis hoy en día, así que necesito tomar mis posibilidades en molestaros cuando os veo. Habla por... hablo contigo de vez en cuando. Una pasión... un pasante... ¡Ey! Por el pasillo no cuenta. Ah, entonces no importa. Pensaba en invitarte para un evento el último mes, pero decidí que no sería correcto de mi parte hacerlo. ¿Un evento? ¿Qué evento? Un amigo nuestro estaba... iba a actuar en una competición de piano. Quería invitarte, pero tenía miedo de ponerle más nervioso aquel día. ¿Hitoka nunca conoció a Jun tampoco, ¿cierto? Sí, ahí está el problema. ¿Podría conocer a tus amigos si te molestases en salir conmigo y presentarme a gente? Supongo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú estás evadiendo darme una respuesta apropiada? ¿Cómo va la escuela para ti? Eso fue un patético intento de cambiar el tema. Voy a ser piadosa contigo hoy y voy a pretender que no me di de cuenta de lo que estás intentando hacer. Eso es más de lo que consideraría hacer. La escuela ha ido bien. Unos cuantos de mis amigos pasaron el examen de entrada conmigo, pero terminaron siendo enviados a clases diferentes. Así que... Sigue teniendo que hacer nuevos amigos. Todos te están tratando bien. Nadie se está metiendo contigo, ¿no es así? ¿Metiéndose conmigo? ¿Cómo de mayor te crees que soy? Oh, cállate. Solo estoy preocupado por ti. Si tú te estás preocupando por mí, quiere decir que seré tratada como una niña de 5 años. Entonces pasaré. No hay nada complaciéndote, ¿no es así? Ah, riñas de parientes. Verdaderamente la clase de conversación más entretenida. Desearía que tuviese algunas palomitas para comer mientras observo esto. ¡Ey, tienes razón! ¡No hay palomitas! Complacerme es fácil. Tú solo eres demasiado cabezota para ver cómo. Bueno, lo siento, princesa. Solo hay mucho de lo que puedo averiguar si tú no me cuentas cosas. Bueno, éramos críos. Hitoka solía llevarse bien con todo lo que su hermano mayor decía. Solo recientemente ella empezó creciendo hasta volverse, pues, recta hacia él. Tengo que decir, realmente hace las cosas más divertidas para mí. ¿Sabes? Tan divertido como es observaros pelear. Me estoy cansando un poco de permanecer a un lado. Oh, genial. Parece que nosotros dos tenemos... nos hemos vuelto un acto cómico para él. Hitoka chan agita los hombros. No me importa. Al menos eso quiere decir que alguien me está prestando atención. Mucho menos que cierto hermano mayor que tengo. ¡Oh! Nos enviamos mensajes casi cada día. Mensajearse es demasiado impersonal. Quiero de hecho llamarte y verte. ¿Es demasiado pedir? Ya te lo dije, estoy ocupado. Es así. Entonces, ¿cómo es que todos salimos juntos al menos una vez a la semana? No, no intentes callarme. Sabes que estoy en lo cierto. Tienes que salir más con tu hermana. Tan pronto como mis palabras salieron de mi boca, Soichi entra en pánico, intentando desesperadamente chitarme. Eh, chitarme. Jito Kachan meramente sonríe. Una sonrisa llena con pura malicia. Oh, tú saliste con tus am... tú sales con tus amigos cada semana, ¿eh? Eso es gracioso. Supongo que tu agenda está un poco más flexible de lo que tú me has estado guiando a creer. Oh, no. No, eso no es... quiero decir... yo no... es solo... Oh, boy. Viéndole luchar por encontrar las palabras. ¡Es tan divertido! Me encanta causar discordia entre la gente. Realmente debería hacerlo más a menudo. Me encanta. Traidor. ¿Por qué estás intentando meterme en problemas? Ahora necesitaría una banda sonora o el lado oscuro de la fuerza o algo así. Porque eso de traidor ha quedado de puta madre en plan... ¿Qué? ¿Yo? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Mentiroso. Yo soy la que debería estar llamándote mentiroso. Inútil, hermano mayor. ¡Eso le hirió! ¡Le hirió! ¿Qué toca? Juro que puedo explicarlo. Pruébame. Yo, eh... bueno, verás. Ella agita su cabeza hacia los lados, mirándole con ojos llenos de juicio. Tú eres horrible a veces. Ahora, cuéntame de nuevo cómo soy un mal hermano mayor porque no quiero que mi hermano esté saliendo. Tengo un presentimiento de que tendría más munición contra ti si tú me pones de los nervios. ¿En serio vas a... vas a molestarme por mi hermana? ¡Es bastante divertido! Chico, apestas. Llamándolo... En lo cual está llamando el tipo negro. Bueno... Sí, señora. Y toca... yo solo... Guarda las explicaciones. No quiero escucharlas. De ahora en adelante voy a pasar tiempo con mi hermano mayor. Incluso si tengo que forzarte. Oh, si la voy a ver más de vez en cuando. Yo no tengo problema, honestamente. No hay nada que pueda decir para salir de esta. ¿No es así? ¡Absolutamente no! Tengo el presentimiento de que estaré viendo a Hitoka mucho más en el cercano futuro. ¡I like that! ¡Me gusta eso! Tengo que ser honesto. ¿Será bueno tener a alguien con quien pueda instigar miedo en el corazón de Soichi? Osuka, tú estabas apuntando por esto desde el mismísimo comienzo, ¿no es así? No tengo ni idea de lo que estás hablando. Así que voy a regres... Voy a regresarte... Voy a regresártela por esto. Siéntate libre de intentarlo. Mientras tanto, Hitoka-chan, cuéntame más sobre lo que has estado haciendo recientemente. Preferiblemente las cosas que te molestarían de tu hermano. No hay manera de que ella tenga algo más que podría molestarme para contarnos. Riendo, Hitoka cruza sus brazos de nuevo. Oh, puedo pensar en unas cuantas cosas, pero permaneceré en silencio en el asunto. Habla. Ahora. ¡Oh, él se molestó! Soichi, tú eres tan fácil de manipular. ¿Manipular? Ella obviamente solo se está divirtiendo a tu costa. Echo de menos a la adorable hermana pequeña que tenía. Que no me daba dolor por ninguna razón más que porque ella podía. Y echo de menos tener un hermano mayor, que de hecho se presentaría en mi vida. Así que temo que ambos solo vamos a tener que unirnos y lidiar con ello. Tío, creo que si tú y Keisuke hicieseis equipo, podríais probablemente darle a Soichi una neurosis. Tengo escalofríos solo imaginando lo que aquellos dos podrían hacerme. No tenía esa clase de vibración de él cuando le conocí por primera vez. Él no es realmente para nada tan abierto con la gente nueva. No te preocupes. Una vez que le conozcas mejor, no pasará tiempo antes de que vosotros dos estéis haciendo la vida de Soichi un infierno juntos. Por favor, por favor, solo para de hablar. Ya estoy aterrorizado. ¿En serio? Estoy totalmente abrumado. Te odio. Bueno, poniendo tu miseria aparte, ¿qué habéis estado tramando últimamente? Imagino que debéis de haber estado bastante ocupados últimamente a causa del festival escolar. Sí, lo estoy. Nos tomó un poco de tiempo finalizar las cuentas para el festival, pero todos los problemas que hemos estado teniendo han sido arreglados. Estoy pensando en unirme al consejo estudiantil este año. ¿Por qué te odias a ti misma? ¿Sabes? Se realmente dice mucho sobre cuán horrible debe ser trabajar en el consejo cuando el presidente en sí hace una pregunta como esa hacia un nuevo miembro potencial. No te equivoques conmigo, me gusta lo que hago, pero es también mucho trabajo. No me importa trabajar. También solía ayudar a papá con cosas de su trabajo antes del divorcio, ¿recuerdas? Ahora que pienso sobre ello, eso es cierto. Kitoka hincha su pecho con orgullo, con su cola eslizándose. Soy una trabajadora muy diligente, estoy segura de que sería una genial secretaria. ¡Ay, me la imagino de secretaria y me encanta! Además, eso querría decir que podría pasar más tiempo contigo en un lugar donde no tendrías manera de decir no. Y aquí pensaba que tus razones no eran egoístas. Bueno, lo siento por estallar tu burbuja, pero no tenemos puestos abiertos que queden en el consejo. O la mirada de completo y ultrajante shock en su rostro. No tiene precio. El consejo estudiantil se ha vuelto bastante popular una vez que Soichi se unió. Es mayormente chicas las que quieren acercarse más a él aún así. No me importa cuáles sean sus razones mientras se encarguen de su peso. ¿Tienes alguna idea de cuántas personas he tenido que echar del consejo en los pasados dos años? Buena cosa que nunca me uní. Ni siquiera te habría aceptado tu aplicación en primer lugar. ¡Ey! ¡Eso es solo rudo! No trates de actuar todo adorable y útil. Ambos sabemos que no harías trabajo de oficina para salvar tu vida. ¿Qué? ¿Realmente tienes esa poca fe en mí? ¿Fe en ti? ¿O realmente me destrozaste? ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Perro malo! ¡Perro muy bien malo! Tengo el presentimiento de que estoy siendo mofado aquí. Osuka-kun, sin ofender. Pero creo que tú eres la última persona que alguien confiaría para esa clase de trabajo. ¡Oh! ¡Tú también! ¿Cómo es que no se supone que deba estar ofendido? Empecé mi frase diciendo sin ofender. Eso es merecedor de algo, ¿cierto? Oh, no había pensado en eso, Hitoka. Esa es una buena. Esta familia, en serio, es desastrosa a veces. ¡Ja, ja, ja! ¡Me encantan! Realmente me encantan. Una vez que el último de los invitados se dirige a casa, comenzamos a trabajar en la limpieza. ¡Ah! ¿Ya se terminó la fiesta? ¡Oh, qué pena! Al menos una cosa buena que puedo decir sobre las fiestas aburridas como estas, es que no dejan demasiada basura detrás para limpiar. El padre de Soichi está sentado en el sofá en silencio con una botella de sake en su mano, haciendo nada excepto mirar hacia el techo. Hitoka, no tienes que ayudarnos con la limpieza, ¿sabes? Tú puedes solo dejarlo a Oshuka y a mí. No seas estúpido, será más rápido si los tres lo hacemos. Además, al menos de esta manera puedo de hecho hacer algo para ayudar, desde que tú no te molestaste en traerme en la planificación de la propia fiesta de mi padre. No dejarás ir esto, ¿eh? Ni mucho menos. ¡Me cae muy bien! Ella pone un montón de copas colocadas dentro de una bolsa de basura, con una sonrisa yendo de oreja a oreja. Por cierto, ¿qué pensaste de la fiesta, Hitoka-chan? Ella se pausa trayendo una mano hacia su barbilla y haciendo un sonido exagerado de... La comida estuvo realmente buena, tal como el pastel. Me gustaron aquellas dos cosas como lo mejor. Ella entonces presiona sus labios, recostándose hacia nosotros dos para susurrar algo. La fiesta en sí fue de alguna manera aburrida, pero supongo que esa es la clase de cosas que a mi padre le gusta. Soy Ichi... Soy Ichi... Chata, rascando su mejilla con diversión. Oh, bien, eso ya son tres personas que pensamos igual. Déjame suponer, vosotros dos sois las otras dos personas. Por supuesto. Es solo de ser esperado aún así, esta fiesta no fue hecha para nosotros. Se suponía que es una fiesta de oficina para eso. En este caso, ciertamente apuntasteis a ello. Oh, gracias. No estoy seguro de si quiero tomar eso como un elogio. Honestamente, yo tampoco estoy muy segura. Solo espero que tu padre disfrutase de la fiesta. Igual que yo, es realmente duro decirlo con él. ¿Cómo que eso es sorprendente? Él es una de las caras de póker más grandes que alguna vez he visto. ¿Quizá deberíamos preguntarle? Adelante. ¿Qué? ¿Tengo que preguntarle? ¿Él es tu padre? Y preguntarle, ¿es tu idea? Sí, pero... Oh, por el amor de Dios. Oh. Kitoka gira sus ojos, dándose la vuelta y caminando hacia su padre. Meramente la seguimos con nuestra mirada, sorprendidos hacia ella por la repentina molestia. ¿Ey, papi? Takehiko-san deja soltar un inquisitivo y mueve su cabeza ligeramente para que él pueda mirar a su hija. Kitoka sonríe, sentándose en el sofá cerca de él. Esto fue una buena fiesta que los chicos planearon, ¿cierto? Debe de haber sido divertido ver a tus amigos y pasar algo de tiempo para relajarte después de regresar a casa. Supongo. Creo que eso es mejor, ¿no? I guess. Él habló muy secamente. Su voz era molestamente vacía de cualquier emoción significativa. Tú no te ves muy feliz. Kitoka muerde su labio, mirando hacia él, el suelo con ojos decaídos. Por amor hermoso. Soichi murmura algo bajo su respiración, con una voz muy molesta. Casi como si fuera una pista, Takehiko-san cambia su asiento, mirando hacia su hija, con una expresión más preocupada. Lo siento, chiquilla. Solo me estoy sintiendo un poco cansado después de ese largo viaje. ¿Así que tú disfrutaste en la fiesta? Por supuesto, estoy muy agradecido a Oshuka por ayudar a arreglar eso. Ah, señor, no se olvide de que fue idea de Soichi. Takehiko-san mira hacia nosotros dos, chasqueando su lengua. Sí, eso es cierto. Aún así, disfruté. Fue bueno tener una oportunidad de relajarse antes de regresar a trabajar. Él se levanta del sofá, poniendo una mano en el hombro de Kitoka y dándole un gentil retortijón. Ahora, si vosotros me disculparéis, necesito descansar después de mi viaje. Aseguraos de dejar la comida, los restos de comida en la nevera. Oshuka-kun, toma algo contigo cuando vayas a casa mañana. ¿Mañana? No, señor, voy a casa tan pronto como hayamos terminado con la limpieza. El husky más mayor mira hacia el reloj en su muñeca, frunciendo el ceño. Es demasiado tarde para que estés caminando por las carreteras. Solo pasa la noche aquí. Soichi, prepara tu futón para él. Ajustaré uno para Kitoka también. Sí, señor. Pero... ¡Oye! ¡Pijamada! Han pasado años desde que he hecho algo como eso con vosotros dos. Nada de comer ni de hacer errores. Os vais a quedar en mi cuarto. ¿Qué? ¡Pero papá! Sin peros. Tú eres una señorita ahora. No voy a dejar que pases la noche en una habitación con dos hombres mayores. Incluso si uno de ellos es tu hermano. Desde la esquina de mis ojos veo el agarre de Soichi endureciéndose alrededor de sus brazos cruzados. Tanto que sus manos tiemblan un poco. Es por lo mejor, Kitoka-chan. Las chicas y chicos de nuestra edad realmente no deberían estar compartiendo una habitación. ¡Eso no es divertido! ¿Cómo se supone que jugamos juegos o hablamos hasta tarde en la noche de esta manera? ¿Jugar juegos? Osuka y yo pasamos todo el día... Pasamos todo el día moviendo nuestros traseros trabajando sin parar para esta fiesta. Tan pronto como mi cabeza golpee la almohada, voy a... Voy a quedarme frito. ¡Debilucho! Mujer malvada. Vosotros dos pararéis de molestaros. No sois más niños. ¡Cállate! Bueno, vosotros dos críos. Hacerlo como gustéis. Kitoka, voy a ajustar el futón para ti en mi habitación. Solo ven cuando estés preparada para la cama. No petes a la puerta y no me despiertes. Sí, papi. Takehiko-san sale del cuarto y entra al pasillo. Escucho el sonido de una puerta cerrándose detrás de él con más fuerza de lo que esperaba. Oh, tío. Voy a tener una reganita. Voy a tener que escucharlo mañana. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Tú podrías no haberte dado de cuenta, pero papá está de mal humor. ¿Qué? No hay manera. Como lo peor, él es solo neutral. Quiero decir, ¿por qué él estaría de mal humor después de que toda esta fiesta fue hecha para él? Confía en mí. Tú no has vivido con él en los pasados tres años. Él mayormente, definitivamente está de mal humor. Él ha estado de mal humor desde el momento en el que él pasó a través de la puerta. En cualquier momento que él está de mal humor a causa... De cualquier manera, si él está de mal humor a causa de la fiesta, o él ya lo estaba antes de que él entrase, es una completa historia diferente. Eso es raro. Realmente no tengo esa vibración de él. Ni yo tampoco. Pero entonces de nuevo no tengo ninguna vibración de él. Papá ha cambiado mucho desde que él y mamá se divorciaron. Él es mucho más irritable hoy en día. Eso es... extraño. Recuerdo que él siempre era realmente dulce y cariñoso conmigo. No creo que alguna vez le haya visto molesto. Sí, hay mucho que tú no has visto. ¿Qué se supone que eso quiere decir? Nada, no hay realmente punto en hurgar en el pasado. ¿Qué tal si solo nos preparamos para ir a la cama? No son ni siquiera las 10 de la noche. Y mañana es domingo. Vosotros chicos podéis quedaros un poco tarde, ¿no es así? Estoy exhausto. ¿Podemos hacer esto en otra ocasión? Lo siento, Hitoka-chan, pero... Igual aquí. He estado cocinando y organizando todo el día. De alguna manera solo quiero descansar. ¡Demonios que no! ¡Aquí vamos! ¡No vayas conmigo con aquí vamos! ¡No hemos salido juntos en meses! ¡No hay manera de que vaya a aceptar un quizá más tarde! ¿Qué quieres que hagamos? Siento como que me... Que voy a desmayarme ya. Además, seguimos necesitando limpiarnos antes de ir a la cama. Estoy bastante seguro de que el agua caliente no va a ayudar a mantenernos despiertos. Entonces tomad un baño frío. ¡Hell no! ¡Eso es horrible! El agua calentita, tocando mi cuerpo. Eso sí es mejor. Siento que ahora es mi turno de decir demonios que no. Ella agita su cabeza hacia un lado, golpeando sus labios con... Con sus cejas fruncidas. ¿Y por qué no? ¿Qué quieres decir con por qué no? Está fría. No voy a tomar un baño frío en medio de la noche. Eso realmente es un poco irracional. ¿Qué le jodan a lo irracional? Vosotros dos vais a pasar la noche conmigo. Temío de esto. Jitoka-chan, prometo que ajustaremos una cita para hacerlo otro día. ¡No! Ella pone sus pies abajo, con sus mejillas hinchadas por toda su molestia. Vosotros chicos habéis estado poniéndome a un lado por meses. No voy a tomar nada de eso más. Nosotros tres vamos a estar aquí juntos, aquí y ahora. Y vamos a usar la oportunidad para divertirnos. ¿Tu definición de diversión envuelve mantener a la gente... Mantener a la gente secuestrada? Jitoka presiona sus labios, cruzando sus brazos y mirando lejos de nosotros. Si es lo que toma, entonces es lo que toma. Ella está siendo tan irracional. Vale, haremos como digas. Si solo eso te mantiene de matarnos. ¡Escuché eso! Esperaba que lo harías. ¿Podemos al menos limpiarnos primero? Limpiarnos primero, me siento todo sudoroso y asqueroso. ¿Vosotros chicos nos bañasteis antes de la fiesta? Seguimos corriendo y ayudando a organizar cosas durante la fiesta, ¿sabes? Vale, solo sed rápidos sobre ello. Sí, su majestad. ¡Y guardarme el jabón! Me temo que no puedo hacer eso. Vamos, Oshuka, antes de que ya cambie de idea. Tú no estás sugiriendo que nos bañemos juntos, ¿no es así? ¿En serio estás tan consciente de que tú no tomarás un baño conmigo en mi casa? Tú haces que tus genes japoneses sean tristes. ¡Solo cállate ya! ¡Tú puedes ir primero! Sí, sí, prepararé el baño para ti antes de que termine con el mío. Estaré de vuelta inmediatamente. Hitoka se sienta en el sofá, cruzando sus brazos y piernas. Ella me mira con una expresión gruñona. Mucho menos que su padre. Decir cómo ella se siente es tan ridículamente fácil, que es casi un poco divertido. ¿Estás bien ahí, Hitoka-chan? Estoy molesta. ¿Cómo es que vosotros pensasteis que diría bien e iríais... e iría con mi manera feliz después de que vosotros dos me ignorasteis por meses? Es más allá de mí. No te ignoramos. Seguimos enviándote mensajes al menos una vez a la semana, ¿no es así? ¡Oh, sí! Porque eso está el sustitutivo bueno para una verdadera interacción. Vale, vale, lo siento, lo admito. Probablemente podríamos haber hecho más para incluirte en las cosas que estábamos haciendo. Solo que... Hemos estado siendo amigos de este nuevo chico que se transfirió a nuestra escuela este año. Y la mayoría del tiempo cuando salimos, solo lo estamos haciendo por él. Realmente no teníamos ninguna razón para no invitarte. Es solo que nunca se pasó por nuestras mentes. Ella me mira, con sus cejas fruncidas. Sus ojos seguían moviéndose arriba y abajo a la vez que ella estudió mi rostro intencionadamente. Finalmente ella suspiró, levantando sus manos hacia el aire. Vale, lo dejaré pasar esta vez. Pero solo porque no puedo imaginaros manteniéndome afuera por malicia. Considerando cuán de que... Cuán... Tontorón vosotros dos sois. La idea de que os olvidasteis no parece tan descabechada para mí. ¡Espera! ¿Estás sin cerebro? ¿Desde cuándo somos unos descerebrados? Oh, ¿no te gusta eso? ¿Prefieres la alternativa donde tú me alejas a propósito y tengo cada razón para estar molesta contigo? Tienes razón, somos un dúo de... Olvidizos. Su rostro finalmente se aligera con una sonrisa brillante tomando lugar de la expresión severa que ella tenía hasta ahora. Hitoka chanríe alegremente, casi como la de una niña. Su voz se deja llevar suavemente a través del aire con una cierta mirada que es inusual para ella. Tú estás perdonado. Ahora, puedo ser un poco intensa a veces, pero vosotros tenéis que recordar que vosotros dos sois mis amigos más cercanos. Se vuelve realmente solitario cuando no puedo pasar tiempo con vosotros dos. Sí, eso es justo. Nunca realmente me molesté en mirar hacia las cosas desde su punto de vista. Cuando pienso en ello, Hitoka siempre ha estado saliendo con Saya, Soichi y yo cuando éramos niños. Entonces Aki se unía cuando él era lo suficientemente mayor también. Los cinco siempre estábamos jugando como niños y divirtiéndonos como un grupo. Nuestros días de la infancia realmente fueron rápido. Recordándolo ya tiene un sentimiento de cierta nostalgia. Y aún así hoy en día vagamente hablo con Hitoka. Y nunca hago algo con Aki fuera de jugar videojuegos de vez en cuando. Supongo que Soichi y yo ambos somos culpables de ignorar a nuestras familias. ¿Qué tal si salimos juntos alguna vez? Solo los cinco de nosotros. Las cejas de Hitoka se fruncen de nuevo en una mirada de confusión. ¿Los cinco de nosotros? ¡Sí! Si todos vamos a estar juntos por el honor de nuestros días de la infancia, entonces no podemos olvidarnos de Aki. Oh, no sabía que íbamos a hacerlo en honor de nuestros días de la infancia. Solo quería que nosotros dos pudiésemos estar juntos. Escúbrese. Bueno, pensaba que sería divertido. Una pequeña idea divertida. Hitoka ríe. Sus orejas están retorciendo. No estoy diciendo que no. Solo lo encuentro gracioso ver tu tendencia a sobrepensar. A sobrepensar deslizándose en ti de nuevo. ¿Yo sobrepienso cosas? ¿Has conocido alguna vez a tu hermano? No estoy diciendo que él no lo haga tan bien. Honestamente, vosotros dos sois frutos del mismo árbol cuando se trata de esa clase de cosa. Me estoy muy en desacuerdo contigo ahí. Tú eres libre de estar en desacuerdo tanto como quieras. Pero, como alguien que os conoce a vosotros dos realmente bien, tú eres muy parec... Vosotros sois muy parecidos de lo que crees. Rechazo esta noción y niego a permanecer en esta conversación. Cesa tus actividades de una vez. ¿Qué eres, un abogado? Creo que los abogados dirían cosas como eso con más gusto. ¡Protesto! Esto es pura conjetura o algo como eso. Dios, realmente eres un bobo. ¿Qué? En serio, tú tendrías que ser un gran tonto para hacer una broma patética como esa. ¿Patética? Riendo, Hitoka camina hacia mí, poniendo ambos de sus brazos detrás de ella en la espalda. Y permaneciendo meramente unos cuantos centímetros lejos de mi rostro. Eso es cierto. Tu broma fue realmente patética. Pero no te preocupes. Eso es una de las razones por que es tan divertido salir... Que eres tan divertido salir contigo. Ella me da un toque amigable en el estómago, causando que mi cuerpo se aleje de ella. ¡Hitoka! ¡No hagas eso! Tú te sigues teniendo bastantes cosquillas, ¿no es así? Sí. Déjame intentarlo de nuevo. Ella empieza a furiosamente tocar mi estómago con ambas de sus manos. Trato de saltar lejos de ella y pongo algo de distancia entre nosotros, pero ella me persigue. ¡Hit-Hitoka! ¡Para! Mierda, si ella sigue de esta manera voy a empezar a erupcionar en una risa. ¿Recuerdas cómo solíamos jugar de esta manera cuando éramos niños? Soichi era el que me enseñaba... Soichi era el que me enseñaba todos tus puntos débiles. ¡Aléjate de mí! ¡No, no! ¡Para ya! Oh, tú no te estás arrastrando. Tus piernas están realmente temblando. ¡Hit-Hitoka, para! ¡No puedo respirar! Mis piernas de repente se rinden, haciéndome resbalar y caer. ¡Hit-Hitoka, quien no ha estado persiguiéndome, también tropieza y cae! ¡Wa! ¡Wa! ¡Se ha caído y todo el spray! ¡Hitoka cae en lo alto de mí, noqueando en... noqueando el aire fuera de mis pulmones! ¡Au! ¿Estás bien? ¡El mundo está dando vueltas! Lo siento, fui demasiado lejos. ¿Qué demonios estáis haciendo vosotros dos? So- ¡Soyichi! Eh-eh... ¡Puedo explicarlo! Por supuesto que puedes explicarlo. Incluso tú no serías lo suficientemente estúpido para intentar... ...y meterte con mi hermana en mi casa. Sabes que te mataría por eso. Así que déjame suponer. ¿Alguien resbaló y cayó? ¡Eso es la mitad de la historia, sí! ¿Alguien será mejor que me cuente la otra mitad de esta historia ifso facto, entonces? Estaba persiguiendo a Osuka y haciéndole muchas cosquillas. Vosotros dos deberíais ser más cuidadosos. Podríais golpear vuestras cabezas. No sois más niños. Tratad de actuar como adultos. Lo siento. Sí, lo siento. Disculpa aceptada. Ahora, Osuka, ya he dejado el futón. Ya he dejado la fuente en el baño. No tomará mucho para que se llene, así que ve al baño ya. Creo que tú dejaste algunas de tus ropas aquí la última vez que viniste, así que las dejaré en la puerta para ti. Gracias. Lo siento por el problema. No seas ridículo. No es problema. Y Hitoka, necesitamos hablar. Esto no puede ser bueno. Considerando las palabras que Soichi habló hacia su hermana justo antes de que fuese al baño para lavarme, regresé al salón aterrorizado de que estaría metiéndome en alguna conversación tensa que no debería ser parte. No puedo creer que alguien sugeriría algo como eso. ¿Cierto? ¿Cómo de estúpido tienes que pensar en esta idea? Sería aceptada. En vez de eso, regreso hacia el sonido de una risa, con los dos sentándose en finales opuestos del sofá y charlando felizmente. ¿Qué me perdí? Ambos se dan la vuelta para mirarme al mismo tiempo. Guau, tú te ves bastante bien ahí, señor atleta. Sí, sí, Soichi. ¿Por qué no me contaste que las ropas que había dejado aquí eran algunas de mi traje deportivo? ¿Qué diferencia hace? La ropa es ropa. Tú no estás equivocado, pero es de alguna manera vergonzoso estar llevando esto en interior. Por el amor de Dios, solo es un polo y algunos shorts. ¿Qué hay de vergonzoso sobre ello? No lo sé yo mismo, se siente solo raro. La única cosa que es rara aquí eres tú. ¡Calmaos los dos! Como si estuviésemos siendo particularmente rudos ahora mismo. Lo suficientemente rudos que tengo que deciros que os calméis. Cualquier cosa que digas. Si no te importa que pregunte, ¿de qué estabais hablando antes de que regresase? Ah, Hitoka me estaba contando sobre las sugerencias que algunos de sus compañeros de clase hicieron para el festival escolar. ¿Oh? ¿Qué hay de ello? ¿Por qué no se lo cuentas también, Hitoka? Sonriendo, Hitoka asiente. Bueno, cuando mi clase estaba votando que haríamos para el festival, unos cuantos de los chicos sugirieron que hiciésemos un café maid. ¿Puedes creer eso? ¿Qué? ¿Un café maid? Espera, ¿what? I approve that. Sí, ¿no es ridículo? ¿Qué chica que se autorrespete? ¿Alguna vez trabajaría en un café maid? Por supuesto, todas las chicas en clase rechazaron esa idea inmediatamente. ¿Sabes que conozco a una amiga que trabaja en un café maid? ¿Eso? Miro hacia Soichi y le veo vagamente siendo capaz de mantenerse de soltar una risotada. Ya veo. Él no le ha contado a Hitoka sobre el trabajo de Saya en un café maid. Él está encontrando todos los comentarios de Hitoka increíblemente hilarantes. ¡Qué cabrón! Y considerando cuánto Hitoka admira a Saya, no tengo dudas de que él encuentra todo el asunto hilarante. Sí, no puedo imaginar a una chica haciendo algo como eso tampoco. ¿Cierto? Es solo tan degradante. ¡Ach, hasta aquellos chicos son tan estúpidos! Ella no tiene ni idea de cuán cercanas son sus palabras. Más que eso, parece que el momento de Hitoka en nuestra escuela ha sido bastante sin eventos. Ella ni siquiera se ha unido a un club aún. ¿En serio? ¿El final de línea para dar aplicaciones no es al final de mayo? Yep. Si ella lo deja pasar, ella no será capaz de unirse a ningún club hasta el siguiente año. Así que, tienes que asegurarte de escribir tu aplicación hacia el equipo de voleibol ya, ¿vale? No seas ridículo, ambos sabemos que no voy a unirme al club de voleibol. Pero, estoy seguro de que te gustaría. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no me gustan los deportes? Odio sentirme toda sudorosa y asquerosa. Vamos, al menos, eh... Haz algo de humor a tu hermano mayor un poco. Pasaré. No creo que haya algún club en el que esté interesada en unirme, así que solo iré sin nada. No seas de esa manera. ¿Es tal pérdida de tu vida estudiantil? Personalmente lo encuentro más desperdicioso mantenerse encerrado en una escuela por 10 horas al día. Prefiero solo ir a casa justo después de las clases y salir con mis amigos. ¿Cómo es que tú resultaste tan diferente de mí? Que Dios perdone a dos parientes por no terminar igual. Cosas como esa nunca suceden. No te mofes de mí. Soichi, tú estás siendo un poco irracional aquí. Hitoka-chan tiene el derecho de gustarle cosas diferentes que a ti, ¿sabes? Fácil para ti decirlo. Tú tienes un hermano que podría amar el tenis más de lo que tú haces y glorifica tu habilidad. ¿Quieres tomar a Aki para ti? Te daré mi bendición. No vayas alrededor ofreciendo a tu hermano a otra gente. Sí, eso suena tan sucio. ¿Sucio? Lo quería decir que le daría a Soichi... Quería decir que le daría a Soichi para ser su hermano en vez de yo. ¿Qué demonios pensabais? Hitoka mira lejos. Sus mejillas están enrojeciendo a la vez que ella tartamudea en pensar palabras. Eso es... Eso es una pregunta excelente. Parece que alguien tiene su mente bloqueada. ¡Cállate! Él debe de haber golpeado la punta de la cabeza porque su rostro solo está tan rojo. Es de alguna manera adorable. Supongo que este servicio... Esto sirve para probar de una vez y por todas de que las chicas pueden tener mentes sucias también. ¡Eso es una verdad muy cierta! Pfff... Como si eso alguna vez estuviera en cuestión. No tengo una mente sucia. ¡Por supuesto que no la tienes! Tú pensabas que estábamos hablando sobre el incestuoso. ¿No es así? Solo cállate. Sí, eso es suficiente por ahora. Juro que puedo sentir el vapor saliendo de su cabeza. ¡Au! Ya te dije de callarte. ¿No es así? Pfff... Vale, lo entendí. No tienes que golpearme. Si no te golpeo, nunca prenderás. ¿Qué soy para ti? Una... Una bolsa de puñita... Un saco de boxeo... Mejor, sí. Pensando de vuelta en vuestra infancia juntos, creo que sería una manera asegurada de describirlo. Bueno, no es una manera en la que me haga feliz. Ella cruza sus brazos mirando lejos de su hermano. Sus mejillas, sin embargo, siguen pintadas de rojo y su cola se está deslizando casi como la de un gato. ¡Gis! Ella es tan fácil de leer. Vas a ponerte toda molesta ahora, ella. Tú eres tal dolor. Soichi, quizá no trates de decir esa clase de cosas a su cara. O por favor, no voy a... No voy a reñirla como mis padres. O por ese asunto. ¿Qué? No lo molesto. ¿De qué estás hablando? Tú molestas a todos mientras tú creas que son adorables. Tú dejas de aquí para este día por esa razón. Además, tú también lo haces con Jun ahora a causa de eso. ¡Eso no es! ¡Es! ¡Es diferente! Seguro, como que creeré eso. Este tipo Jun que vosotros dos mencionasteis hace unas cuantas veces esta noche, ¿cómo es? ¿Tú estás mostrando interés en mis amigos? Eso es por primera vez. ¿Cómo es eso una primera vez? Estoy interesada en Osuka y Saiya-san, ¿no es así? Eso es diferente. Básicamente, creciste con ellos alrededor de nosotros. Por supuesto que te volverías cercana. ¿Qué más da? Solo cuéntame sobre este Jun. Vale, vale. Cálmate ya. ¿Por qué estás tan friosa de repente? Si no la conocíase lo suficientemente bien, diría que ella está celosa del tipo que acaba de mudarse a la ciudad y ahora tiene toda la atención de su hermano y yo. Oh no, espera. Eso es exactamente lo que es. Vamos, Oichi. No podría ser más obvio. Honestamente, no. Su nombre es Junko Bayashi. Él aparentemente vivió aquí hace unos cuantos años, pero se mudó para la escuela y acaba de regresar este año. Desde que él no conocía a muchas personas en la ciudad y era completamente nuevo en nuestra escuela, él le ayudó a... a... entender los alrededores. Entonces resultó que él era realmente un genial tipo. Y él solo encajó bien en nuestro grupo. Él básicamente viene con nosotros en cualquier lugar a donde vayamos ahora. Hitoka suelta un suspiro. Sus labios están temblando con descendencia. Ella mira lejos de Soichi. Su mirada apuntada está cayendo al suelo. Afortunado. ¿Qué fue eso? No pude escucharte. Dije, pobre chico. Gis, de toda la gente que tendrías que conocer primero, tendría que ser a vosotros dos. Ahora él tiene que... que ponerse con dos gigantes raritos todo el día. Esa es la cosa más dolorosa que alguna vez escuché. Ey, ¿por qué estás tan furiosa de repente? Vamos, Soichi. Tú tienes que ser más inteligente que eso. ¿Tú dijiste algo? Nada, para nada. Es solo tu imaginación. De cualquier manera, Hitoka. Yo es de alguna manera una persona fácil. Él puede ser bastante excéntrico e intenso cuando él se emociona. Así que... Así que no todos tendrían la paciencia para lidiar con eso. Bueno, ciertamente, afortunadamente para él, encontramos ese lado de él gracioso, más a menudo que no. Excepto cuando él está destrozando mi brazo en las carreteras. ¿Destrozando tu brazo? ¿Qué? Si Junkun tiene un poco de miedo a las multitudes, él puede ponerse bastante nervioso alrededor de grupos de gente. Y él tiende a aferrarse a los otros cuando eso sucede. La palabra aferrarse no es suficiente para describirlo. Es como tener a una boa constrictor enredada alrededor de mi brazo. ¿Y por qué siempre tengo que ser yo? Tú eres el que siempre está permaneciendo más cerca de él. Eso es cierto, en todo el juego. Incluso si no vas hacia la ruta de Junkun. Supongo. Este tipo suena como un total llorica. Ey, tú ni siquiera le conoces para estar hablando sobre él de esa manera. Jis, ¿por qué estás actuando tan agresiva? ¿En serio eres tan terco? La respuesta debería ser obvia para ti, tonto del culo. ¿Podríamos presentártelo alguna vez? Si paras de llamarle un llorica, claro está. Veremos. Oh vaya, ella está ciñendo tanto. No está actuando como su edad ahora mismo. Así que, tomo que vosotros dos habéis estado ocupados, eh... Achuchando, os quiero decir, saliendo con este tipo últimamente. No salimos tanto como crees. Estamos bastante ocupados con nuestros clubs y cualquier otra cosa. Oh, sí. ¿Cómo es eso? ¿Vosotros chicos finalmente vais a ganar algo? Llegamos a las finales cada año. No seas tan desentiva. Y aún así, vosotros chicos nunca os clasificasteis para el campeonato nacional. Así que, ¿qué bien hace eso para vosotros? La competición es dura, ¿vale? Hasta hace cinco años, la prefactura de Saitama tendría dos puntos en el campeonato nacional. Pero a causa de la falta de actuaciones en ello, tenemos uno de nuestros puestos dado hacia prefacturas más prometedoras. Además, el equipo que siempre es descualificado es seriamente fuerte. La peor parte es que nuestra escuela solía ser la más fuerte en la prefactura hasta hace unos cuantos años, cuando el Instituto Shiroyama empezó agresivamente a presionar a toda clase de jugadores de su escuela. Supongo que nuestra escuela no quería invertir en el club de voleibol tanto. Sí, ¿y de quién crees que es la culpa en eso? No creo que haya alguien a quien culpar por... ¿Sí o no? No conseguiste una completa escolarización, una tonelada de beneficios por unirte a esta escuela. ¡Oh, vamos! ¿Tú no puedes decir que es mi culpa que nuestra escuela parase de invertir en los clubs de voleibol? Mira, la academia Minamikawa podría haber tenido buenos jugadores en el pasado. Pero todos son personas que se elevaron desde lo alto solo después de que ya estaban aquí. Las canchas de tenis estaban bastante arruinadas hasta que ellos gastaron una tonelada en renovaciones. Y así el programa estaría siendo lo suficientemente confiable para ti. Y no es solo eso, no es solo tú. Minami tiene a Asaya también, siendo capaz de permanecer en él. Siendo la jugadora número 2 en la división masculina de Japón. Y la número 1 femenina no es una cuesta pequeña. La cantidad de concesiones que ellos os dan es una locura. Cuando todos los buenos jugadores en Saitama empezaron taqueando en Shiroyama, Minamikawa no hizo esfuerzos en hacer alguna oferta hacia ellos. Al final terminaron construyendo un equipo genial mientras el nuestro está lleno con jugadores normales. ¡Guau! No creo que alguna vez te haya escuchado hablar mal sobre tus compañeros de equipo. No te equivoques conmigo, son buenos, no estoy diciendo que no lo sean. Tú no puedes discutir contra el talento. Shiroyama tiene los jugadores más talentosos en nuestra prefactura en un solo equipo. Sin importar cuál bien se ejecute nuestro equipo. Esa barrera es dura de sobretomar. Jeez, nunca te he visto sonar tan derrotado antes. ¿A él que no? Pensaba que tenía más confianza en su equipo. Sí, ¿qué sucedió a eso de no hables mierda sobre los compañeros de equipo? No te equivoques conmigo, no tengo intención o deseo perder. Pero no me engañaré a mí mismo tampoco, ¿sabes? Todos en el equipo están advertidos de sus propias carencias, pero seguimos trabajando realmente duro en hacer nuestro mejor posible. Donde hay voluntad hay un camino, eso es lo que creemos. Y me gusta mucho esa frase, por cierto. Supongo que no hace daño que tengáis el mejor setter en el país como su capitán tampoco. Eso es ir demasiado lejos. Por favor, tú has sido entrevistado por revistas y estaciones de televisión desde que éramos niños. Él también obtuvo ofertas desde al menos cuatro equipos diferentes profesionales. Déjame suponer, fueron justo hacia el mismo lugar a la vez que llama a los equipos juveniles de Japón, ¿no es así? ¡Yup! ¡Justo a la basura! Vagamente tengo suficiente tiempo libre tal como es. La manera en la que sería capaz de atender aquellos campamentos de entrenamiento y competiciones sería si tomase tiempo lejos de mi entrenamiento con mi equipo. No puedo hacer eso. Sí, ¿y esa ha sido tu excusa por qué? ¿Los pasados cinco años ya? No es una excusa. Cualquier cosa que digas, jefe. Los hombros de Soichi tiemblan ligeramente. Puedo verle permaneciendo en su... Mordiendo su estabilidad a... A contestar. Ambos literalmente y figurativamente hablando. Él incluso curvó su cola alrededor de él y en lo alto de su respaldo. ¿Es incluso posible para él parecer más como un perro acorralado? Hitoka le da unas cuantas palmadas en la espalda, devolviendo su atención de vuelta hacia ella. No te preocupes, estaré ahí para animarte esta vez, de nuevo. Estoy segura de que este año será tu año. Realmente eso espero. Es mi última oportunidad para ir al torneo nacional. Quiero ser capaz de permanecer en aquellas canchas al menos una vez más antes de que tenga que decir adiós a mi vida de adolescente. ¡Geez! Menuda manera de sonar tan dramático y triste. Lo siento de que tome las cosas en serio. Quizá tú deberías aprender una cosa o dos de mí. ¿Quieres decir de cómo eres un total tonto? Creo que él está bien en la manera que es. ¿Qué? ¡Ey! No tiene que ser la última vez a menos que quieras que lo sea. A ti ya se te han ofrecido oportunidades de convertirte en un profesional. No sé por qué tú eres tan terco sobre ir a la universidad y convertirte en un hombre de negocios. Por supuesto que no lo entiendes. Tú has vivido y respirado tenis toda tu vida. Tú puedes comprender que es como... Que es como... Que tienes prioridades diferentes. Eso no es cierto. Vosotros dos estáis teniendo esta discusión de nuevo. Juro que ya he escuchado una versión resumida de ello al menos 10 veces. No soy el que sigue trayendo el tema. Grítale a él por una vez. ¿Qué tal si tú no gritas a nadie? ¿Qué? ¿Y perder esta perfecta oportunidad para tener algo de agresión fuera de mi sistema? Como si fuera a hacerlo. ¡Me encanta! Tú eres el demonio, mujer. ¡Au! ¡Jesús! Ella prácticamente me hizo saltar solo dándome un puñetazo en mi hombro. Esto te enseñará a no hablarme de esa manera. Tú harías mucho mejor trabajo... ...nestejando molestias si tú no estuvieses sonriendo de oreja a oreja. Ella se sienta de nuevo en el sofá poniendo una mano en su barbilla como si ella estuviese pensando en algo. En realidad ella solo está obviamente intentando ocultar su sonrisa. Esta chica un día va a ser la muerte para mí, lo juro. Vosotros dos tratad de comportaros, ¿vale? Podréis despertar a papás si seguís de esta forma. Entendido. Soichi tiene razón en un sentido de que tiendes a insistir en la cosa de lo profesional mucho. No he salido con vosotros en un tiempo, pero sigo recordando un tema de conversación semifrecuente. Sí, sí, cualquier cosa que digas. Además, tú no estás en posición de hablar. Tú constantemente rechazas ofertas de compañías queriendo ser tu sponsor por estúpidas razones. ¡Ey, mis razones no son estúpidas! O por favor, no quiero que ellos piensen que me deben algo. ¿Qué clase de razón es esa? Una vez que me vuelva a profesionar, morderé la bala porque necesitaré algo de capital para pagar mis viajes hasta que pueda conseguir las cosas rodando y empezar a ganar dinero en campeonatos. Pero mientras que el club esté cubriendo mis gastos, ¡no voy a molestarme! Y aún así, tú tratas de criticarme por rechazar buenas ofertas también. ¡Al menos estoy intentando volverme, prof! ¡Ey, señoritas! ¡Paradla en la charla! ¡Oh, oh! ¡Mis orejas están sonando! ¡Kitoka-chan! ¿Qué dijiste sobre calmar? Puedo pediros lo mismo. ¿Qué acabo de decir sobre pelear sobre esto? ¡Pero él está! ¡No estoy! ¡No me importa! ¡Vosotros dos seguid de esta manera! ¡Voy a ir afuera y agarrar el caballo! ¿Qué? Tú no lo harías. Papá te mataría por ponerle los muebles húmedos. Ante nuestros ojos, Kitoka comenzó a sollozar. Sus ojos se lagrimearon y su cuerpo comenzó a temblar. Ella empezó llorando lágrimas en sus ojos mientras ella sollozaba frenéticamente. ¡Estaban peleando, papi! ¡No sabía qué más hacer! ¡Estaba tan asustada! ¡Oh! ¡Tú eres horrible! Tan rápido como vinieron, las cataratas inmediatamente se detuvieron. Kitoka nos miró con una sonrisa vaga en su rostro. ¡Me encanta esta mujer! ¡Me encanta! ¡Suscríbete al canal!